El tiempo se nos escapa a todos al mismo ritmo, si te quedas quieto se va, si duermes se va, si haces algo se va y si no haces nada se va, si eres feliz o miserable se va, el tiempo se acaba para todos, es solo con energía que puedes hacer cosas diferentes, si usas tu energía tendrás cierto nivel de intensidad y posibilidad. Lo que alguien haga en 10 años podrás hacerlo en uno, esto significa que si vives aquí 100 años gracias al impacto que creaste en las personas, sentirás como si hubieras vivido durante mil, simplemente porque has manejado tu energía de cierta manera. El tiempo se nos escapa a todos al mismo ritmo, si te quedas quieto se va, si duermes se va, si haces algo se va y si no haces nada se va, si eres feliz o miserable se va, el tiempo se acaba para todos, es solo con energía que puedes hacer cosas diferentes. Si usas tu energía tendrás cierto nivel de intensidad y posibilidad, lo que alguien haga en 10 años podrás hacerlo en uno, esto significa que si vives aquí 100 años gracias al impacto que creaste en las personas, sentirás como si hubieras vivido durante mil, simplemente porque has manejado tu energía de cierta manera.